Algunos dicen que era la mujer más bella de la época de oro del cine Otros hablaban que era Lola Flores, otros que era Carmen Sevilla Sin embargo, hubieron muchos rostros de esa generación prodigiosa que floreció en una España marchita Gris, pobre y triste Como lo sería España a comienzos del siglo pasado Debido a una serie de conflictos que generó en gran tristeza e inmigración Uno de aquellos rostros y quizá uno de los menos conocidos Es el de la bellísima Guillermina Green Que dicho sea esto, de paso Y sin dudarlo fue la más hermosa de todas las hispanas para este servidor Guillermina, que era hija de un inglés y una española Era tan hermosa que un día cuando caminaba por las calles de su natal Sevilla Un director de cine se acercaría a ella y le dijera ¡Cuán bellos ojos! ¿Quieres participar en una de mis películas? En ese momento Guillermina tenía algo así 16 o 17 años y dijo que sí Sería el pequeño papel en aquella película llamada Polizón a Bordo de 1941 Quien dio inicio a la larga carrera de Guillermina Green Su gran oportunidad llegaría en 1943 en la película El Escándalo Luego la tomaría de la mano el director Jerónimo Miura Santos Quien consideraba a Guillermina como una de las chicas más guapas de aquel entonces Con él filmaría El Camino de Babel del 45 Cuando llegue la noche del 46 Y Vidas Confusas del 47 Su última participación en una película en su país natal España Sería en 1948 en la película La Mariposa que voló sobre el mar A finales de los años 40 Fernando Rey y Sara Montiel La invitan a probar Fortuna en México Así llegarían en 1950 Y ese mismo año Guillermina actuaría en el film Esposa o Amante de 1950 Película dirigida por Alfonso Corona Blake Y ese mismo año filma 5 cintas más Mujer en mi vida Pobre corazón También de dolor se canta Y una mujer sin destino Los seis filmes en los cuales participaría Guillermina en el año 1950 Y cuando todo mundo pensaba que sería la estrella en ciernes Que seguiría filmando películas hasta el cansancio Pues no Sin embargo en la cúspide de su carrera decide casarse con el productor Guillermo Calderón Da luz a dos hijos A Guillermo y a Ana Laura Calderón Green Inmediatamente abandona el cine Y se dedica a su familia Que era su verdadera vocación Aunque viviría toda su vida con Calderón Productor de muchas películas del santo Pero algunos dicen que el amor de su vida fue el torero Manolo Bienvenida Que por esos azares De torero Pereció En el 38 quedando viuda muy joven Desdichada y triste Así que te invito a que te sientes A que te relajes y que disfrutes del siguiente video Así vivió Guillermina Green Y una vez más gracias por preferirnos Y recuerda Que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Si no se les olvide suscribirse, compartir y darle like Y no se te olvide Tiring tiring Dale click a la campanita Para recibir más notificaciones Y gracias Guillermina Green López Ochoa Nacería en Sevilla, España En el año 1922 Era la más pequeña de los cuatro hijos habidos del matrimonio Entre Guillermo Green y Laura López Ochoa El único varón de los hermanos era Jorge Y había estudiado medicina Pero tristemente pereció muy joven En un insuceso automovilístico En la Guyana inglesa Un dolor para Guillermina Un dolor para Guillermina Desde que era muy joven Las tres hermanas Quedarían Laura, Esperanza y Guillermina Desde muy joven se destacaron en la sociedad sevillana Por su gran belleza Y por lo excéntrico de su familia Puesto que Don Guillermo Se había establecido en Sevilla Cargando de ideas Avanzadas para su época Entre otras La de fundar el primer establecimiento médico óptico en España Con categoría de gran bazar Que incluía todas las novedades Y avances extranjeros En cuanto al cuidado De los ojos Y su órbita Su origen inglés Le convertía en un hombre De mentalidad avanzada Para su época La familia habitó en un principio En los saltos del edificio De Zulategui En la calle Sierpes Donde curiosamente Hoy en día Se ubica una de las más grandes ópticas De Sevilla Irónicamente Irónicamente Muy cerca del bazar médico óptico Green Al viejo Guillermo Le iba bien en los negocios Era muy serio Y muy respetado En Sevilla Mandó a hacer un chalet En la calle Padre Coloma de Nervión Por otro lado Su madre Doña Laura López Era hija de un famoso periodista de la época Y de Doña Eloisa Sergeán Morera Que aportaba a la familia La Friolera De 17 títulos nobiliarios En pocas palabras Guillermina Era descendiente De aristócratas Sin embargo Cuando solo tenía 16 años Guillermina vive la experiencia De vestirse de luto Por la pérdida De su primer novio formal El torero Manolo Bienvenida Que perece en 1938 En un ruedo En San Sebastián Perecería en su ley El llanto por el torero Convulsionó la ciudad de Sevilla El cortejo el día De la despedida final Estaba lleno de una multitud De gente de Sevilla La partida de Bienvenida Sacudió dramáticamente A las dos Españas Por única vez En duelo Y era que en ese momento España estaba dividida Entre republicanos Y franquistas Pero irónicamente El luto por Manolo Bienvenida Lograría unirlos en duelo Todas aquellas circunstancias Pesan en la conservadora Sevilla Cuando se hace público Que Guillermina La novia oficial De Bienvenida Pensaba dedicarse al cine Causaría un revuelo Y era que la muchacha Era tan atractiva Tan bella Que un día Mientras caminaba Por las calles De la ciudad de Sevilla Dando un paseo Es descubierta Por el director Florian Rey Que después sería El esposo De Imperio Argentina Se quedó sorprendido Por su belleza Y le propone participar Con un pequeño papel En polizón a bordo Algunos aristócratas españoles Han participado En la industria del cine Como lo era Florian Rey Guillermina comenzaría Su andadura Por la gran pantalla En los años De la España triste Gris y pobre En que la sombra De lo pecaminoso Cubría todo lo relacionado Con el cine Incluso La asistencia A las salas Como espectadores En la Sevilla Francia Resultaba impensable Que una señorita De buena familia Y de alta sociedad Pudiera dedicarse A la interpretación Y más aún Que la buena familia Lo consintiera Sin embargo Don Guillermo Green Accede A la propuesta De Florian Rey Pensando que quizás Sea un capricho Que pase pronto Y quede en una anécdota Y que de no resultar Así era un medio Como otro cualquiera De ganarse la vida Guillermo era un tipo De mente avanzada Era inglés Y aceptó Que Guillermina Se dedicara al cine En el 42 En el 42 Aceptó rodar 48 horas No te niegues Siempre mujeres Y cuando pasa el amor Prácticamente Cuatro títulos En un año En el 43 Rodaría El abanderado Y así alcanzaría Su primer protagónico En aquel año Con la película El escándalo De José Luis Sainz De Heredia En 1948 Cuando ya era una estrella En ciernes Grabaría Sus últimas Tres películas En España Vidas confusas La casa de las sonrisas Y la mariposa Que voló sobre el mar En aquel año Un par de hermanos Productores Y amantes Del cine Llegarían a España Para promocionar Una película Sobre Ignacio de Loyola Y San Francisco de Asís Tenían visa De inversionista Y en aquella época Franco necesitaba De inversionistas Extranjeros Y trató A los hermanos A cuerpo de rey Sin embargo El hermano Mayor De los Calderón Pedro Astuto Y siniestro Se le ocurrió Publicar Una hoja Entera De un periódico Donde falsamente Tenía un comunicado Del Vaticano Urgiéndole a los fieles Ver la película Sobre Ignacio de Loyola Y San Francisco de Asís Sin embargo Estando allá En España Los descubrieron Y les tocó Salir huyendo Porque si los atrapaban Lo fundirían Lo fundirían En una prisión Por muchos años Guillermo Calderón La había conocido Por primera vez En un acto teatral Durante aquella época Sin embargo Calderón Nunca pensaría Regresar Más a España Por aquella Falsa carta Que había hecho Su hermano En el 50 Atraída Por la fama De otros compañeros Y compañeras Guillermina Decide Viajar a México A buscar Fortuna En México Supone uno El reencuentro Con Guillermo Calderón Aquel productor Que había conocido En una obra De teatro En España Inmediatamente Guillermo Queda flechado Y produce Algunas de sus películas En las cuales Ella interviene En Mujeres de mi vida Con Agustín Lara Con Pedro Infante Rueda También de dolor Se canta Pero la consagración De su carrera Sería en 1951 Con Burlada Se desempeñó También Que prácticamente Recogía El acento citadino De Ciudad de México Y hablaba Como Chilanca Que es como Hablan Los citadinos Capitalinos De la Ciudad de México Pero cuando Se juntaba Con los sevillanos Su acento andaluz Florecía al máximo En algunos carteles De aquella época Figuraba el apellido Como Green Con I Y con una sola N No era por error Pero si por diseño Y según ellos Por estrategia Y eran en aquella época Pocos sabían leer Y por eso Le pusieron Green En lugar de Green Guillermo producía La película Y Guillermina Actuaba Calderón le echó el ojo Y poco a poco Fue naciendo el amor Bueno Al fin y al cabo Durante aquella época Era normal Que las actrices Se enamoraran O del director O del productor Porque la mayoría Trabajaban Era por influencia Era por escogencia Del director Y obviamente Tenían que hacer Muchas cosillas Para ganarse El protagónico Calderón Provenía de una familia Conservadora Que no veía Con buenos ojos A las actrices Las consideraban Muy mundanas Y de dudosa reputación Sin embargo Guillermo No hablaba Nada de Guillermina Era un tabú Ni de su pasado Pues no quería Que supieran Que había tenido Novio Y que quizá No era señorita La época Era muy retrógrada Se casarían Casi que a escondidas Y en contra De la voluntad Del padre De Guillermo Calderón Y por darle gusto A su marido Guillermina Suspende su carrera En el cine Siendo su última Película Burlada Que se estrenó En el 51 Dio a luz A dos hijos A Guillermo Y Ana Laura Calderón Y se dedicó A su familia Una década Después de estar En su casa Solo cuidando A sus hijos Guillermina Amante A los negocios Condición Heredada De su padre Necesitaba Ser útil En la casa Y aportar También Y también Desarrollarse Como mujer Ya que Prácticamente Su marido Le había prohibido Que volviera A hacer cine En el 62 Durante un viaje A España Conoce una muñeca Muy popular Allá Llamada Mariquita Pérez Mari Pérez Compra los derechos Y adopta La muñeca Pero a suelo Mexicano Cambiándole el nombre Juanita Pérez La muñeca Tendría éxito En una época Pero con el Transcurrir De los años El negocio De cayó Un poco Partiría En la ciudad De México En el año 2006 A los 84 Años Sin duda Alguna Guillermina Fue toda Una leyenda Que aunque Brilló Durante Corto Tiempo Pues abandonó El arte Del espectáculo Nunca abandonó A su marido Ni a sus hijos Toda una dama Que quizá No quería Perder a Calderón Como perdió A su primer Gran amor El torero Bienvenida En 1938 Una viuda Es muy joven Que marcaría Su vida Para siempre Y también Su carrera Artística Y esperamos Que le haya gustado Este interesante Video Y una vez más Gracias por preferirnos Y recuerda Que cada día Somos más Y que tú eres Nuestra estrella Mis estrellas Y no se olvide Suscribirse Compartir Y darle like Y Dale click A la campanita Para recibir Más notificaciones Cho Ch Ruiz De nada Ve Un